bueno amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más en esta ocasión venimos con un vídeo un poco largo porque lo que haremos será hackear una ps3 super slim para instalar el gen bueno para la instalación de éste necesitaremos unos archivos que será éste y necesitaremos nuestra memoria usb en formato FAT32 y pasaremos los archivos de esta carpeta que les estaré dejando el link en la descripción para que lo descarguen y bueno lo que procederemos a hacer es a pasar todos estos archivos directos a la raíz de nuestra memoria usb pero ya pasando todos los archivos procederemos a pasar a nuestra ps3 para hacer la instalación del hacer la instalación del hack en la misma bueno amigos ya ha culminado la copia o podemos ver nuestra memoria usb ya tenemos todos los archivos y ahora sí procederemos a pasar a nuestra PlayStation 3 para hacer la instalación del software 4.85 modificado para que nos permita hacer la instalación del hack bueno pasaremos a la PS3 amigos ya estando en la PS3 con la usb pinchada procederemos a hacer la actualización vamos a verla si la buscamos nos aparece que tenemos los datos de la actualización con el hack pero lo tenemos que hacer desde el modo seguro nuestra consola en consola super link mi consola es lino fat lo podemos hacer desde aquí mismo desde el menú de la actualización del sistema desde los ajustes y para entrar a la actualización del tramo seguro para la actualización procederemos a apagar nuestra consola al estar apagada procederemos a pulsar el botón de encendido a esperar que la consola encienda y se apague ya ha dado el pitido encendido esperamos a que encienda y se ha apagado nuevamente pulsaremos el botón de encendido esperemos que de un pitido y seguidamente de dos pitidos nos hubiera dado el primer pitido y ha dado nuestros dos pitidos y ya debería entrar al o seguro como ver ya estamos en el modo seguro y tenemos que conectar nuestro mando a la consola con nuestro cable para que nos reciba el mando pulsamos el botón ps al tener el mando conectado a la consola a través del cable como ver ya nos ha detectado y le damos en actualización del sistema pulsamos el botón start y select esperamos a que compruebe esto puede tardar un poco dependiendo en algunas consolas bueno pues haré el video hasta cuando ya haya comprobado el software para la actualización como podemos ver ya se está preparando para la actualización tenemos que esperar hasta que llegue al cien por ciento e inicie la actualización para el software con el software con el que nos permitirá activar el GEN y nos pausare nuevamente el video y esperare hasta que este pronto a terminar vamos a ver ya se ha completado y empezará nuevamente a cargar para la actualización nos está cargando nos pide nuevamente que utilicemos el mando pulsemos el botón ps del mando y ya está el software del sistema ps3 versión 4.85.1 como pueden ver con el software híbrido y los exploits pulsamos el botón ps y empezará a comprobar los datos para empezar con la actualización bueno ya no ha aparecido la licencia lo que no le damos en aceptar y le damos nuevamente al x para aceptar como vamos a ver nos dice que está instalando no apagar el sistema hasta completar la instalación se reiniciará automáticamente la consola bueno pausaré nuevamente el video y esperaré hasta que ya esté pronto a culminar bueno ya ha culminado la carga hasta el 100% de la actualización del sistema ahora la consola se está reiniciando como nos indicaba el mensaje que aparecía al estar instalando la actualización bueno vamos a ver nos aparece como si fuera la primera vez que fuéramos a usar el sistema la consola la consola hacemos que nos está detectando un hdmi bueno y ahora esperar que inicie y procederemos a pasar al navegador de internet que será donde no ha ha funcionado el exploit y entraremos al navegador entrando al navegador lo que haremos será bueno ahí esperamos le damos al triángulo buscamos las herramientas y confirmar cierre del navegador le damos a que no y nuevamente le damos al botón de triángulo y nos vamos a archivos no archivos archivos de entrada de dirección y y le damos a ps psx floyd.com punto le damos a estar esperamos a que nos cargue y le damos al select y la añadimos a marcadores esperamos a que nos cargue puede que nos cargue a la primera o tengamos que esperar a que nos vuelva a aparecer nuevamente, si no nos quiere cargar le damos a marcadores y pulsamos pulsamos en X en la página guardada hasta que nos cargue bueno vamos a ver ya nos cargó nos vamos a las pestañas arriba nos vamos donde dice PS3 Gen y nos vamos donde dice Gen Installer Alternate no le hago zoom pero normalmente lo pueden leer la primera opción que nos dice PS3 Gen Installer FIDEX y le damos donde dice Installer Alternate que es la más fácil bueno esperamos a ver si no funciona la primera bueno está cargando y si no le funciona la primera simplemente le damos al botón de select buscamos la opción que hemos guardado de marcadores de PS3 exploit y le volvemos a presionar X encima porque vuelve a cargar bueno como estábamos viendo está cargando esperaremos hasta que cargue y nos dé el mensaje que se ha cargado correctamente esto se hará dependiendo de la velocidad de su internet puede que sea de manera instantánea puede que demore un poco como nos está sucediendo a mi dependiendo de la velocidad del internet que tengan bueno esperaremos hasta que cargue para procedir con el próximo paso fuera de la superficie vamos a ver ya está culminado el 95% y como vieron dice que la instalación ha fallado, nuevamente presionamos select para añadir marcadores, presionamos X sobre la página y le damos nuevamente a ps3 gen y gen install alternat esperamos a que cargue nuevamente llegue al 100% y nos dé el mensaje que se ha dado correctamente bueno, como podemos ver en el segundo intento si ha cargado y nos sale el mensaje cerramos el navegador abrimos la aplicación remota usemos el icono de donde lo haga instalar y nos aparecerá para la instalación bueno, salimos nos vamos a uso de distancia le damos en X esperamos a que cargue nos vamos regresamos y nos debe aparecer el logo para la instalación del gen como pueden ver como pueden ver nos sale install gen le damos a X para instalar y le damos a instalar le damos a que sí es para que se descargue en los 12 megabytes bueno, vamos a ver ya se está instalando y la consola se reiniciará o hay que reiniciarla manualmente y al inicio veremos un cambio bueno, no se ha reiniciado automáticamente lo que haremos será reiniciarla la consola ascendemos nuevamente la consola y nos aparecerá el icono de un huevo del gen como pueden ver nos aparece el icono y ahora nos dará la opción de ejecutar gen nos dará la opción de las carpetas que necesitaremos como será el multiman y el webman y el webman bueno, activamos el gen si está registrado con su cuenta de playstation network deben activarla entraríamos y le damos activación de del sistema de juego de pc3 y simplemente regresamos como esta no tiene ninguna cuenta loggeada la consola no haré ese paso bueno, ahora lo que tenemos que hacer es entrar a administrar archivos pkg instalar archivos pkg directorio inst estándar que será la raíz de nuestro dispositivo usb le damos aquí como podemos ver aquí tenemos los archivos lo que será el multiman tenemos la versión 4.85 y le damos a x para instalarla bueno vamos a ver se ha completado la instalación y nos aparece el multiman y ahora procedemos a instalar el el webman que saben nuevamente administrador de archivos pkg instalar archivos pkg directorio estándar y instalaremos el webman el webman si demora un poco más que el multiman esperaremos hasta que se se instale bueno más un poquito se ha completado la instalación entramos a la carpeta y tenemos el instalador de webman como pueden ver nos dice que mantengamos presionado el botón l1 para la versión completa con x bueno al presionar l1 le damos a la x y se procederá a instalar el webman mantenemos presionado l1 hasta que se nos reinicie la consola se está reiniciando la consola mantenemos l1 hasta que inicie bueno vamos a ver ya ha iniciado pulsamos el botón pc y activamos el gen recuerden cada vez que van a hacer algo de aplicaciones caseras en la consola para jugar juegos de tc2 juegos iso que tienen guardado en la consola deben activar el gen nos aparecerá ahora una carpeta que dice mi juego como podemos ver tenemos la configuración del webman y esto nos permitirá cambiar la configuración de los ventiladores de la consola de incremento para el emulador de pc2 y distintas cosas como podemos ver teníamos la configuración del webman directamente para refrescar la lista de los juegos como podemos ver pc3 webman juegos pc3 webman archivos tenemos para lo que son los de pc2 que tendremos que instalar un emulador para el pc2 que eso se lo mostraré en otro video ya que desde aquí no nos permite hacer la instalación y bueno lo siguiente que procederemos es con la instalación de algunas tiendas vamos nuevamente a administrar archivos pkg instalar archivos pkg directorio estándar y ustedes instalarán las otras tiendas como podemos ver tenemos pkgi pcn patch y tenemos retroarch y bueno para el hands toolbook también procederemos a instalarlo para todo lo que vaya a pasar a su consola nos permitirá trabajar todo lo que es los exploit y bueno ya a ustedes les tocaría instalar todo lo que les he dejado excepto el multi man tiene que instalar una de las dos versiones a la que le funcione casi siempre uso la versión 4.85 que funciona correctamente y si esa no le funciona instalan la versión anterior y listo bueno esperaremos hasta que se se instale vamos a ver si está cargando vamos a ver ya está culminando y se ha dado la la instalación bueno para lo que es copia de discos de ps3 a la misma consola simplemente iríamos al multi man y para hacer copias desde usb a a la consola de juego de ps1 ps2 ya que la de ps2 tenemos que usar un emulador para poder correrlo y tendríamos que usar una aplicación la que es el ps2 classic en nuestra pc para aprovechar el juego para que nos lo reconozca bueno le procederé a entrar al ultiman para explicarles como pasamos nuestro cd de ps3 en formato carpeta o iso a nuestra consola vamos a ver nos da la información donde está instalando lo que son los archivos del multiman en el disco duro no ya ha iniciado el multiman regularmente uso más el webman ya que no tiene interfaz va directo y bueno estando en el multiman refrescamos que nos reconozca el cd del juego que tenemos instalado a ver a ver a ver a ver si quieren quitar la música que trae por defecto del tema vamos al tema de audio y lo eliminamos y para cambiar el el idioma nos vamos buscar la parte del lenguaje interfaz del lenguaje y buscamos el idioma de preferencia español latino y bueno ya tenemos en español y no me han querido reconocer el juego bueno como vamos a ver ya nos reconoció el juego y nos da las opciones del juego con el botón cuadro y las opciones normales con el triángulo como vos ver nos da para cargar copiar y crear una imagen ISO si queremos crear una imagen ISO a nuestro disco duro le damos sobre crear imagen ISO y como pueden ver me reconoce el usb que tengo instalado y el disco de la consola pc3 hdd bueno le damos en x y empezará a cargar dependiendo del peso del juego demorará en crear la imagen ISO o el archivo carpeta cancelaré porque demora para hacerlo y si queremos pasarlo en formato carpeta normalmente le damos en copiar igualmente le damos en el disco duro pueden ver desea copiar juego DVD room al disco duro de la interna de la consola le damos a que sí y nos informa que son 12.963 gigabyte y bueno así copiaríamos nuestros juegos físicos a nuestra consola y como pueden ver ya se estaba haciendo la copia bueno y para cargar archivos y hacer copias desde usb al mismo disco de la consola le damos administrador de archivos y estando aquí le damos donde dice ps3 root se acostumbraran a mover el mouse es una interfaz parecida a la de una pc y bueno como podemos ver nos dice que tenemos el usb y el disco duro solamente debemos reconocerlo bueno para entrar en usb pulsamos y nos reconoce todos los archivos que tenemos en el mismo como pueden ver tenemos el webman retrosh los pkji los multiman el hand toolbox bueno simplemente para regresar le damos a la carpeta con dos puntos y eso sería todo de como hackear su pc3 de una forma fácil y sencilla y bueno amigos pues esto sería todo y hasta la próxima con otro video más ya ¡Suscríbete al canal!